Vale, me ven la necesidad de grabar este video porque siento mi vida en peligro. Me trajeron a base de engaños a este lugar. Leo me dijo que íbamos a ir a una cena de trabajo, me dijo que íbamos a estar con sus jefes y no es cierto. Hola, ¿cómo están? La verdad no sabía si grabar este video. Estoy muy, muy, muy nervioso. Tal vez ahorita lo van a notar en mi voz. Pues bueno, miren, hoy en la noche pienso darle el anillo a Liliana. Básicamente no he dormido por los nervios. Estoy terminando un video que le estoy haciendo. Una sorpresa, hay muchas cosas jugando. La verdad, ya no sé ni por dónde. Ok, miren, pues estoy llegando por mi mamá. Ella ha sido la cómplice para todo esto. Para que todo sea posible, justo estoy llegando por ella. Bueno, ahorita nos vemos. Bye. Ok, bueno, pues miren, ya estamos listos. Qué miedo. Estoy muy nervioso, pero supongo que todo va a salir bien. Pero no me quedo más guapo de la gente. Hola chicas, buenas tardes, espero que estén bien, esta cámara pesa muchísimo para estar en este momento. Hoy es un día, pues, bonito e importante. ¿Crees que hoy todavía estemos en un poco? Puede ser que ya no, ¿verdad? Puede ser que ya no. Y hoy vamos a una cena. Vamos a una cena muy importante, estamos muy guapos hoy, por eso quería grabar. La grosera de aquí no me quiere, no sé por qué viene de malas, yo no le he hecho nada. Salud a tus muñecas. ¿Listo del vlog, amor? ¡Amor no! Bueno, no quiere grabar. Ya se nos hizo súper tarde. Normalmente no nos bañamos tan bien como hoy, pues por eso amerita grabarnos. Yo sí me bañe como siempre. Tú no. Si tú no te bañaste como siempre, ese es tu problema. Pero yo sí. Bueno chicas, las amamos. Espero que sigan este vlog. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que no estés lo que te conteste. Es que, a ver, tengo que confesar que es la primera vez que hago un video vlog ya más en serio. Ella me había dicho que lo hagamos, lo hagamos, entonces le iba postergando hasta ahora que decidí que íbamos a entrarle. Quiero ser más famoso que ella, así que síganme a mi canal. Se llama leocomunica. ¿Qué leocomunica ni que tus calzones? A ver, chavas, le acabo de hacer enojado. No es cierto. No le vuelvo a poner, no le vuelvo a subir al volumen. Es que, ¿para qué me dice que grabe? Y luego le aprietan al carro y entonces por eso se pausa la grabación. Eso es la verdad. No, yo no hablaba por eso. ¿A ti qué creen? Les tengo que confesar que soy, yo creo que, el peor novio que existe. Claro que no es cierto. ¿Saben por qué? Olvidé el aniversario de los 18 meses. Ah, eso sí es cierto. Eso es cierto. Y seguramente me odiaba, así como yo mismo me odiaba. Entonces, gracias a eso, yo no me pude perdonar a mí mismo y le hice una sorpresa para festejar nuestro aniversario de los 18 meses. Me tuve que decir una pequeña mentirita, espero que no me golpee, si no está siendo grabado por cualquier cosa. ¿Amor? Cambiamos un poco de dirección, pero ahorita les van a... síganos, síganlas. Va a haber muchas, muchas sorpresas. ¿Amor? ¿Qué pasó amor? ¿A dónde vamos? Pues, ¿por ahí? Sí. A ver qué tal está. Bye. Me trajo a otro lugar completamente, la mesa está adornada, está como con corazones, con pétalos y todas esas cosas y en serio me siento bastante nerviosa y muy extrañada. No sé de qué se trata esto. Dice el que es como lo de... es que cumplimos un año y medio hace un tiempo y él no me ha hecho nada. Y entonces dice que es por eso, pero yo no le creo nada. Tengo muchas ganas de vomitar. Tengo súper revuelta el estómago, no sé qué voy a hacer. Creo que voy a vomitar ahorita porque en serio sí me siento muy mal. No tenía esperado esto, pero espero que no pase de aquí. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.